Al menos 800 fieles católicos de México desfilaron por las calles de Roma hasta la Basílica de San Pedro para manifestar su devoción por el nuevo santo mexicano, el niño cristero José Sánchez del Río. Procedentes de Zaguayo, el pueblo de Michoacán donde vivió y murió el santo, pero también de poblaciones aledañas y otros estados del país. Los peligreses se dieron cita en la plaza frente al Castel San Ángelo, cerca del Vaticano. Encabezado por varios obispos, entre otros el pastor de Zamora Javier Navarro, el de León Alfonso Cortés Contreras y el de Querétaro Faustino Armendariz Jiménez, el grupo hizo una procesión a lo largo de la Vía de la Conciliación, avenida que une San Pedro con Roma. Los fieles llenaron prácticamente la capilla de la Catedral de San Pedro, ubicada en la parte posterior de la Basílica, donde tuvo lugar una misa celebrada por el arzobispo de León. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.